Bueno, pues aquí vamos aquí en la reunión para, pues ahora sí, para organizar el operativo de seguridad pública por motivos de carnaval que se habló por 2018. Bueno, aquí está la síndica. Díganos también que usted forma parte del Consejo Municipal de Protección Civil. Sí, claro que sí, Pablo. Buenas tardes. Pues estamos aquí y nos reunimos en la sala de cabildo de este ayuntamiento para ponernos de acuerdo con seguridad pública, con tránsito, con bomberos, por supuesto con Protección Civil que está a cargo de este municipio para llevar a cabo unas fiestas alegres, tranquilas y muy seguras sobre todo. Bueno, recientemente terminó lo que es el periodo de, bueno, lo que es Semana Santa, pues en el cual hubo un saldo blanco, ¿no? Afortunadamente. Así es, un saldo blanco debido a la preparación y capacitación que tiene nuestro director junto con todos los elementos que conforman Protección Civil. Y así como tuvimos un saldo blanco en esta Semana Santa, así estamos, haciendo todo nuestro esfuerzo, poniéndonos de acuerdo con todos los elementos de seguridad y demás instituciones, igual con la Secretaría de Salud para que todo sea muy tranquilo este carnaval. ¿Algún mensaje que quieras te mandar, pues, tanto a los samulapeños como a las personas que vengan de otros municipios? Sí, claro, este, quiero invitarlos a que vengan y acudan, este, a este primer gran carnaval que preside nuestro alcalde Raúl Hermida Salto, que vengan a divertirse con sus familias de manera tranquila, nos vamos a recibir con los brazos abiertos, vamos a tener, este, pues, un, este, varios bailes y mucha diversión. Yo los invito a que acudan y que se la pasen muy bonito, este, el domingo del primer paseo de carros alegóricos y el día martes y todo, desde el, este miércoles inicia la quema de mal humor, así hasta... Allá el miércoles 4, ¿verdad? Mañana es miércoles, empieza la quema de mal humor, ya mañana, a las 7 de la noche, los esperamos aquí, en frente al palacio, para iniciar estas fiestas. Ok, le agradecemos. ¿Su nombre? Mi nombre es Liliana Pérez Morales, síndica de ese ayuntamiento.